Un banquete. 3 a 2 en la pizarra, vaya festival de gol. Sergio Ramos. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Diego. Robben, de nuevo Robben metiéndose por el costado. Lewandowski. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Serás córner, el último va a tocarla con defensor. Deciden jugar así el tiro de esquina. La tiene Cárdenas Bale. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Bale por el lateral. James Rodríguez. Isco. Gareth Bale. Bale. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Mario, la verdad que ya nos sorprende con la actuación que está teniendo este arquero. Sí, la verdad que es lastimoso, pero es una realidad. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4 a 2. Ahí está la pelota de cualquiera. Le queda todavía media hora el compromiso. Cristiano Ronaldo. Y el arquero que ha volado con una estupenda tajada. Ahí van descargando con Riverí por afuera. Maravilloso el servicio de Riverí directo al compañero. Vidal. ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! ¿Y quién creía que te diga? Estaba muy cerquita. Aquí va a ser el arquero. ¿Y quién nos dice que no es posible?